Con motivo del programa turístico municipal 12 meses 12 aventuras en la tierra de gigantes, este fin de semana abrían al público en general los templos y ermitas de la localidad, con el objetivo de dar a conocer el rico patrimonio religioso del municipio. Según los responsables de esta iniciativa, con estas rutas de cuaresma se ha tratado de poner en valor los principales yacimientos de la cultura y las raíces religiosas de la población, aferrándose al amor, la fe y la devoción que tienen los criptanenses por su Semana Santa. De esta manera el alcalde del municipio, Santiago Lucas Torres, realizaba una ruta por estas ermitas, manifestando que en ellas se puede observar la evolución histórica de esta celebración tan importante para los creyentes. Según Lucas Torres, la época cuaresma es una época muy activa en la localidad, dado en gran medida al gran número de personas que están involucradas en el tema. El campo de cristana, cada época, cada etapa, es como cada viento, es conocer algo diferente. Y ahora lo que toca, en cuanto pasa el carnaval, lo que toca es cuaresma de Semana Santa. Y bueno, pues todo el mundo sabe cómo se pone campo de cristana. Cuando alguien llega a campo de cristana en Semana Santa, pues la primera pregunta que se hace es de dónde sale tanta gente. Y bueno, pues yo creo que eso es importante. Y al final potenciamos, como decía ahora mismo, la economía. Potenciamos nuestras raíces y bueno, yo creo que seguimos haciendo más grande la Semana de Pasión, la Semana Grande de Campo de Cristana. Y desde luego, pues tiene una cosa de bueno, y es que el pueblo se siente muy vivo. Por su contribución y apoyo a la potenciación turística, Lucas Torres agradecía la predisposición de las hermandades y cofradías criptanenses, indicando que con su trabajo animan a la gente a salir y a conocer el rico patrimonio religioso. Palabras que agradecía al presidente de la Junta General de Cofradía, Santiago Calonge, que avanzaba a algunas de las peculiaridades que se podían encontrar las personas que a lo largo de la cuaresma vinieran a visitar los templos criptanenses. La ermita de Santana, pues agradecer a la hermandad de Santana, que ha querido tener aquí una imagen de Semana Santa, el ceomo del paso de la sentencia. Y bueno, pues agradecerse porque es una ermita que es muy bonita, tiene mucha historia y no es una ermita conocida, así que si la gente que viene de fuera, pues la puede ver y la puede admirar, pues mucho mejor. Y luego, pues en la ermita de San Pedro, la hermandad que es un azareno, pues tiene la imagen de San Pedro recién restaurada y el paso de la oración del huerto también restaurado. La iniciativa además contaba con otra parte relacionada con la gastronomía, en tanto que 18 bares y restaurantes de la localidad se sumaban con la elaboración de un menú de cuaresma a base de potaje de vigilia, bacalao y torrijas. Unos platos más que apetecibles y que según los hosteleros ponían en valor la cocina típica de estas fechas. Buscar el turismo y buscar también lo que es la tradición, que no perder los platos de antiguamente y acostumbrar a la gente que se acuerde también de la comida de cuchara, que es muy importante. La próxima aventura estará ligada a la Semana Santa, declarada de interés turístico regional y que se celebrará del 30 de marzo a 9 de abril.